En Marandúa Noticias seguimos conociendo las historias deportivas de nuestros jóvenes guaviarenses que han logrado llegar muy lejos y en este caso nos comunicamos con José David Rojas que desde muy chiquitico le gustó el balompié. Él se encuentra en Madrid, España y nos va a comentar un poco de su historia y también sobre esa ayuda que está buscando de todos los habitantes para solventar algunos gastos que deben asumir mientras se hace ese proceso con un equipo español. Buenos días Marandúa, José David y cuéntenos acerca de cómo llegó allá. Buenos días, mi nombre es José David, tengo 16 años, nací en San José del Guaviare, me crié en el barrio del 20 de Julio y estudié en la institución educativa Alfonso López Fumarejo y en la Santander. Y pues ya en lo que es el fútbol estuve desde pequeño en el equipo, en el guaviare, que en este momento se llama Cotregua. Estuve en Atlético Guaviare donde aprendí muchas cosas de los entrenadores y de todos mis compañeros con los cuales entrené. En ese equipo. Usted una vez se da cuenta de que ese deporte es para usted, ¿cuál es el siguiente paso? Pues mirando así que en San José ya estaba lo de siempre, yo tenía un amigo en San José el cual se encontraba en un equipo en Bogotá que se llama Talento Score y pues él me había dicho a mí para ver si podíamos tratar de decirle a nuestros padres si nos podían inscribir allá o para ir a vivirnos allá a Bogotá. Y pues entonces yo le comenté a un amigo también y pues hablamos entre los dos y le comentamos a nuestros padres para ver si nos dejaban ir a Bogotá pues porque era el sueño de nosotros, bueno es el sueño de nosotros que es jugar fútbol entonces pues nuestros papás fue difícil, o sea que nos dejaran pues porque también dejar el hogar y estar en un lugar donde no estás acostumbrado a estar. Pero al final terminamos yendo allá y pues estuve, estuvimos, bueno estuve cuatro meses en ese equipo y jugué torneos y partidos. Bueno ya usted estando en Bogotá, ¿usted cómo llega a España? El dueño del equipo de Talento Score que actualmente pues es el representante mío pues nos hace una oferta a todos, a todos los del grupo para ver si nos venimos a España pues a hacer como unas visorías o unas pruebas y pues solo ocho después de nosotros pues pudieron gestionar pues ese gasto porque también era un costo muy grande y pues llegamos acá a España y pues empezamos a conocer gente y pues llegaron también gente de Argentina, Uruguay, Chile y pues nos tocaban para así, para mostrarnos, nos ponían a jugar entre todos nos colocaban a jugar partidos y pues nosotros, o sea éramos 40 en total y casi no podíamos jugar no podíamos jugar y cuando jugábamos jugábamos digamos en posiciones que no eran las de nosotros pero pues en las pocas oportunidades que tuvimos podíamos demostrar que éramos buenos y así y pues un día el entrenador de nosotros, el de Colombia, nos dice a mí y a otro compañero del equipo que quería que nos quedáramos 20 días más para seguir haciendo pruebas con el equipo para ver si nos podíamos quedar y pues entrenamos 20 días más y pues ya nos dijeron que ya podíamos detener más tiempo y pues eso a nuestros padres los motivó y así y pues ahora acá estamos En esos momentos, ¿cuál es la condición legal de usted en España y con el equipo? Pues hasta el momento ya estamos integrados en el equipo pero pues estamos entrenando y pues con el equipo así y también nos agregaron a una academia que pues es un entrenamiento también del equipo pero o sea aparte en las mañanas y pues lo único que todavía no podemos hacer es jugar digamos partidos oficiales digamos de liga o así porque hasta ahora están tramitando los papeles de nosotros para poder quedarnos acá así con residencia y pues lo único que por ahora podemos jugar es torneos, copas, copos, o sea torneos cortos Es decir que usted en ese momento ya está vinculado con el equipo español, ¿sí? Sí, solo nos faltan los papeles para ya poder ingresar a jugar liga ¿Cómo se llama el equipo José David? Rayo Alcovenda Bueno ya usted nos ha comentado un poco pero en ese caso ya como lo decíamos al inicio usted está buscando el apoyo de todos sus amigos de los habitantes de San José del Guaviare para que le colaboren con una rifa para así solventar los gastos de su estadía en el equipo y también en España Cuéntenos de qué se trata Pues ahora mis papás y mi familia están haciendo una rifa de un Xbox pues que es en causa para ayudar a solventar o pues mantener mi estadía acá porque la verdad es un poco costoso y pues también es mucho dinero y pues ellos están haciendo una rifa para eso, para poder ayudarse un poquito José David, ese llamado para que todos nuestros oyentes le colaboren con la rifa a sus papás Y esto pues invitamos a, pues invito también a todas las personas las cuales quieran colaborar con la rifa que mis papás están haciendo pues le agradecería mucho a todas las personas las cuales estén colaborando y las que ya colaboraron y pues nada, que muchas gracias si pueden colaborar Ahí está la historia de José David Rojas Él es un joven guaviarense que está buscando futuro en el fútbol español y desde España nos está hablando sobre su proceso y también esas esperanzas de tener ese sueño que están detrás de ese deporte A usted muchas gracias por comentarnos un poco de su historia y esperemos de que nuestros oyentes le colaboren, no sé, con la rifa Muchas gracias a ustedes y a Maradúa